... Muy buenos días a todas las personas que nos han ido a la Fundación TV, desde donde abrimos una ventana al mundo para celebrar la excelencia en la educación. Comienza aquí la gala de entrega de los premios EducaBanca, que en esta ocasión celebramos de forma virtual, en la distancia, pero desde la cercanía a todas las personas finalistas, candidatas y ganadoras de esta edición. Un año más camina este proyecto, impulsado por Educa, y que promovemos conjuntamente desde la Fundación, la obra social de Abanca, porque creemos en el progreso de la sociedad a través de la educación, aprendiendo a lo largo de toda la vida. Así, partiendo de la escuela como centro del aprendizaje, a cuyos docentes rendimos hoy homenaje y ponemos en valor, en la Fundación desarrollamos múltiples propuestas. Unas propuestas que este año, como todos ustedes, hemos adaptado a las circunstancias especiales que estamos viviendo, innovando, utilizando nuevos canales, pero sin perder de vista lo que realmente importa, las niñas y los niños, y los jóvenes, por supuesto. Con Educa compartimos el objetivo de realzar la figura del docente y hacer visible su importancia para la sociedad. Educa, como conocen, es una plataforma formada por profesores de diferentes etapas educativas que promueve la mejora de la educación. Nace con el objetivo de impulsar la calidad educativa, tanto en el ámbito escolar como en el social. En este contexto, surgen los únicos premios de España que reconocen la labor docente a partir de las nominaciones del alumnado y sus familias. Los premios Educa a Banca Mejor Docente de España. Finalistas en la categoría de Educación Secundaria y Bachillerato. Asunción Corneyes Compani, CE Marni, Valencia. Eva Cazalla Sobrín, Colegio Santa Teresa de Jesús, Salamanca. Carolina Amusco Pérez, Iestolosa, La Línea de la Concepción, Cádiz. Lidia Borniquel Díez, Colegios Salesianos, La Viaga Castillo. La Almunia de Doña Godina, Zaragoza. Miguel Abraira Pérez, IES Sampallo, Tui, Pontevedra. Juan Francisco Falcón León, Colegio Salesiano, La Cuesta, San Cristóbal de la Laguna, Santa Cruz de Tenerife. Roy Páramo de Llano, Colegio La Milagrosa, Salamanca. Santiago Agüero Muñoz, IES Salvador Tábora, Sevilla. José Tomás Pastor Pérez, CF, PA, Mercé Rodoreda, Elche, Alicante. Rafael Bailón Ruiz, Premio Educabanca 2020 en la categoría de Educación Secundaria y Bachillerato. IES Diego de Siloé, Illora, Granada. Rafael Bailón cree que la educación no puede basarse en la pizarra y la tiza. Para este profesor la pandemia ha servido para mostrar las miserias del sistema educativo, pero también para aprender, para saber que debe acercarse a las inquietudes de los jóvenes y que si, por ejemplo, los estudiantes viven pegados a la tecnología, los docentes pueden utilizar esos mismos recursos para romper la barrera que separa a unos y a otros. Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Rafael Bailón Ruiz y acabo de ser distinguido como mejor docente de España según la cuarta edición de los premios EDUCA Banca en la categoría de ESO Bachillerato. Aprovecho la ocasión para felicitar a EDUCA como organizadora de estos premios, así como de otras iniciativas que merecen ser reseñadas, tal es el caso de la línea editorial que lleva consigo o también del tradicional Congreso de Educación que celebrará su cuarta edición en este curso. Soy docente, lo digo con la boca llena, si bien es cierto que, a mi juicio, nos quedan muchos cambios, mucho trabajo por realizar. Un docente no puede convertirse en ser únicamente un mero transmisor de conocimiento. Empatía, motivación, deben ser dos palabras claves en nuestro ejercicio, en la labor o en la tarea de educar. 17,3% es un número que nos dice algo más. Es la tasa de abandono o fracaso escolar en España, muy por encima de la media europea, que se encuentra en torno al 10% en la actualidad. Como digo, tenemos mucho trabajo que realizar. Como decía Benjamin Franklin, dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Involucremos, impliquemos a nuestro alumnado, porque como muy bien decía Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa para transformar el mundo. Gracias. ¡Gracias! ¡Fueron! Gracias por ver el video.